¿Y eso por qué se ha dado? Mira, esa es la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, quien entre otras cosas se encarga de los asuntos de la televisión, como su política pública, sus normativas, ajustes, entre otros. Relacionado con esta entidad, gracias a la incidencia y acciones que la comunidad sorda, incluido Penascol, ha realizado, se logró esta resolución. Miren. Es la resolución 7276 del año 2023, y es por esa resolución que desde el próximo 2 de julio, Noticias Caracol del Mediodía contará con servicio de interpretación. ¡Toda la semana! Las personas sordas de Colombia tienen derecho a acceder a la información en lengua de señas. Y esta resolución, la 7276, aporta para que las personas sordas se beneficien de eso. Y lo vemos aplicado en ese espacio que brinda información de Noticias Caracol del Mediodía. Es una buena oportunidad para las personas sordas. ¡Adelante!